Música Se vio la necesidad de incidir en lo que era, más que comercio justo, comercio alternativo. Hubo mucho debate. El pragmatismo, tal como se utiliza, no es más que una fantasmagoria ilusoria. Lo verdaderamente realista y pragmático sigue siendo, como siempre, la utopía. Hemos caminado desde el comercio alternativo justo hacia la soberanía alimentaria. Es un buen momento para celebrar este 25 aniversario. Es un buen momento porque es un momento muy difícil, mucho más de lo que suponemos. La extrema dificultad de mantener la cebada unida aunque el viento la agite. Manera de producir, consumir y entender las relaciones. Segui, herria batzen, amentsak egitan beti biurzen. Segui, segui.